Entonces, vamos a hablar sobre Google Ads. Bueno, yo les expliqué que Google Ads, Ads como tal, es la plataforma que nos presta Google para que nosotros podamos hacer los anuncios. ¿Listo? Aquí se habla de algo que es el SEO y el SEM. Ya les voy a explicar qué es SEO y SEM. Entonces, primero, el SEO es la optimización de motores de búsqueda. Motores de búsqueda es Google. Ese es un motor de búsqueda. Que, por ejemplo, ustedes buscan Mochila Wayu y les aparecen unas primeras páginas. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, esto de acá es SEO. Esto que ustedes ven en azul es SEO. Aquí igual está el SEO. Lo pueden identificar porque ven que arriba, que está el SEM, que ya les voy a explicar qué es el SEM, dice anuncio. Esto que está aquí abajo, que son los resultados en los primeros lugares, no son anuncios. Eso fue un trabajo que se hizo detrás de palabras claves, como de optimización para que pudiera aparecer en esos primeros resultados. Y eso tiene una gran ventaja y es que los primeros resultados normalmente son los que se llevan la mayor cantidad de compras. Pero este trabajo es un poquito más de tiempo, es a largo plazo. Mientras que el SEM, el SEM es el marketing que nosotros hacemos, los anuncios que nosotros hacemos en Google AdWords o en Google Ads. Eso se hace pago. Nosotros lo tenemos que invertir en Google para que nosotros podamos aparecer en esos anuncios, que son los que aparecen aquí en la parte roja o acá de primeras. Entonces, normalmente se identifica porque tiene un cuadro así grande que dice anuncio. Esos son los pagados. ¿Y por qué es bueno postar? Porque igual, la gente o nosotros también siempre miramos los primeros resultados. Puede que nos salgan 10 hojas, pero siempre la primera hoja y los primeros resultados van a ser aquellos que nos interesen más y que empecemos a buscar. Entonces, aquí les muestro un poquito más detallado en qué es la diferencia entre el SEM y el SEM. Entonces, ¿cuál es la ventaja y la desventaja del uno? El SEO es la optimización que se hace de manera orgánica. Esto es un trabajo un poco más largo. Tenemos que hacer artículos y tenemos que hacer otro tipo de tácticas y estrategias que van a ser a largo plazo y que no te va a garantizar ser, digamos, que ya en los primeros resultados porque hay un montón de personas que están haciendo ese trabajo que ya llevan tiempo y que están en esos resultados. Así que tenemos que ir trabajándolos. ¿Listo? Esto no tiene costo. Esto simplemente lo hacemos desde nuestra página web. Igual, es un trabajo constante y continuo, muy disciplinado. Y es un trabajo que se ve, los resultados se ven a mediano y largo plazo. ¿Listo? Mientras que el SEM, recuerden, SEO, orgánico, como todo el trabajo que hacemos, Manuel, y el SEM ya es el pago. Entonces, el SEM, pues, sí tiene una, o tiene costo, ¿no? Vamos a aparecer igual en los resultados cuando las personas busquen esa mochila o ayúdeseada. Vamos a poder ver también como cuáles son los resultados que tienen nuestros anuncios, que eso es algo, pues, chévere porque ustedes pueden ver, pues, qué está pasando con ese anuncio, ¿no? No como que yo invertí y voy a mirar a ver qué pasa. No, eso hay que analizarlo, hay que ver qué es lo que está pasando con ese anuncio y tiene un resultado más rápido, ¿sí? Obviamente, tiene un resultado rápido siempre y cuando se haga un buen anuncio. Igual, como les digo, ahorita vamos a hacer un anuncio desde ceros. Entonces, les voy a dejar el más recomendado y el más usado para que ustedes lo implementen o en caso de que ya lo estén implementando, pues, me digan como que ya entiendan conceptos, ¿no? Porque muchas veces en las plataformas nos dan como el paso a paso, pero resulta que no está tan bien o no nos va tan bien. Entonces, las cosas que les voy a decir les va a ayudar mucho a optimizar esos anuncios y que ustedes puedan como que tener mejores resultados. No sé si tengan preguntas hasta acá. Bueno, mira, tenemos una pregunta. La hace Lauren Ordóñez y nos dice, ¿cuál sería la diferencia entre hacer la pauta publicitaria pagada a través de Facebook Business y directamente o directamente por Instagram en la opción promocional? Ok. Bueno, ¿qué pasa? Y esto sí es un consejo. Ustedes pueden hacer anuncios desde Facebook y pueden hacer anuncios desde la herramienta de Instagram. La herramienta de Instagram no nos da tantas opciones como si los da el Facebook Manager. Y ustedes pueden, desde el Business Manager, ustedes pueden segmentar para que solamente se mueste en Instagram, ¿sí? Pueden hacerlo, digamos que no hay como ninguna desventaja, pero por opciones, por segmentación, también como por, normalmente cuando uno hace anuncios desde la plataforma de Instagram, la hace desde el celular. Mientras que cuando lo vamos a hacer desde Facebook, es recomendado hacerlo desde el computador. Entonces, ahorita van a ver la plataforma y van a ver la cantidad de opciones que tienen. O sea, sí, digamos, no tiene nada de malo, pero por recomendación y para que ustedes tengan una mejor visión de todo lo que ofrece la plataforma, lo pueden hacer desde el Business Manager. Perfecto, listo. No tenemos más preguntas por el momento. Y listo. Entonces, seguimos. Entonces, bueno, aquí hay algo que quiero que entiendan también antes de que entremos a la plataforma y es que la plataforma se divide en dos. La red de búsqueda y la red de display. ¿Qué significa esto? La búsqueda son aquellas plataformas que nosotros utilizamos para buscar información, ¿sí? Ya sea Google, Yahoo, Bing, Paz, son algunas que también hacen parte de la red de búsqueda de Google para que las personas busquen tareas, productos, servicios, todo lo que se les imagina. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros podemos hacer anuncios solamente de texto. Ahorita les voy a mostrar cuáles son esos anuncios de texto. Igual, aquí se ven. Son estos que están aquí que simplemente aparecen, no sé, gorras por mayor, mochilas por mayor o artesanías, van a salir en esta parte. ¿Listo? Y está la otra, que es red de display. Que ya son todos esos anuncios que nos aparecen en YouTube, que nos aparecen en portales de noticias o de blogs o de revistas. O sea, digamos, aquí puse un ejemplo de pulso que normalmente se dan estas imágenes de aquí arriba. Es un buscador de viajes y es uno de los anuncios que aparecen gracias a la publicidad que nosotros hacemos en la red de display. Ahora, esos son los dos tipos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de los objetivos, las opciones que nosotros podemos elegir al momento de hacer nuestro anuncio. Entonces, uno, está el de texto, como les decía, que es el de la red de búsqueda. Está también el shopping. Si ustedes se preguntarán qué es shopping, se han dado cuenta que cuando uno busca productos, en esta parte derecha, les va a aparecer como un catálogo donde salen los productos, sale el precio, sale la característica. Un poco más ordenado y siempre salen los productos tangibles. Entonces, en el caso de ustedes que de pronto venden mochilas o que venden muebles, que son productos tangibles, que tienen un color, que cuando hablan tangibles es porque se pueden tocar. Que tienen un color, que tienen medidas. Toda esa información es importante y sería, digamos que muy interesante, hacer anuncios en shopping. Porque al momento de que la gente va a hacer la búsqueda de mochilas o ayú, entonces va a aparecer en esa sección de shopping. Y eso va a llamar un poco más la atención de la gente en el momento de hacer alguna transacción digital. Otro, que ustedes también, solo, solo le pueden enfocar en campañas de video que aparecen en YouTube. Entonces sale, han visto cuando uno va a hacer algún video que va a ver algún video de música o de educación o los videos de artesanos digital que a veces lo que hace Google es que pone unos videos al iniciar que es publicidad. ¿Sí? Entonces son más o menos cuatro segundos, cinco segundos y uno le da un interanuncio. Esos videos son los que nosotros podemos poner desde Google Ads para que vean nuestra marca. Normalmente este tipo de objetivos, digamos que de video, es más por posicionamiento que por venta como tal. ¿Sí? Entonces aquí como que la gente si le interesa, pues va y busca nuestra marca, ya sea en redes sociales o ya sea en Google Ads. Otra que es la campaña universal de aplicaciones que este tipo de campaña lo que promueve es la descarga de las aplicaciones como tal. ¿Sí? No sé, de pronto ustedes estén pensando o de pronto ya la tengan y pues sería súper cool. Tienen una aplicación para que las personas de pronto conozcan más sobre los productos. Entonces este tipo de campaña les puede funcionar porque va a promover la descarga de esa aplicación a los celulares. ¿Listo? ¿Listo?